El modelo que se aplicará en el nuevo servicio para hombres que ejercen la violencia intrafamiliar ya fue aplicado en México y Estados Unidos. Es un modelo que implica la primera parte, son tres facetas, la primera parte son 24 sesiones consecutivas de una vez por semana. Vamos a trabajar en este modelo con este proyecto los lunes a partir de abril. El cupo será de entre 20 y 25 hombres en un primer grupo. Es un servicio totalmente gratuito. La iniciativa es de la Secretaría de la Mujer de la Intendencia de Montevideo y el Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género, con el apoyo de las Naciones Unidas. ¿Ya hubo hombres interesados en esto? Sí, tenemos entre 6 y 7 consultas de hombres que vamos a hacer una entrevista previa para informar de qué se trata, cómo es el modelo. Y todavía no empezamos con la promoción fuerte, o sea, apostamos a que haya más de 7 hombres. El psicólogo especialista en masculinidades explicó que no es fácil en la sociedad actual que un hombre acepte que tiene un problema de violencia y pida ayuda. Primero que nada, tiene que haber una intención, un deseo de dejar de ser violento. Por supuesto que hay que reconocer que lo son, ¿verdad? Muchas veces los hombres llegan a los grupos impulsados o por su pareja o por sus hijos que le piden que consulte o por un juez. El tratamiento va hacia las raíces del hombre, llegando hasta su construcción como sujeto, su educación y socialización. Confiamos en que haya muchos varones que se sientan convocados a estos cambios en sus costumbres de forma de buscar relaciones más equilibradas, más sanas, dentro de sus propias familias, lo cual será un beneficio para él, para su mujer, para sus hijos y para toda la sociedad.